...que venimos advirtiendo desde hace tiempo lo que en la Argentina podría significar liberar todo, como está siendo el macrismo-mileísmo, ¿no? Y hoy llegaron a una situación con precios absolutos y totalmente desbocados, desbocados por la acción especulativa de los empresarios de la alimentación que han ganado mucho dinero con balances súper redituables en los últimos años y que no tienen ningún límite para seguir metiéndose en una forma total y absolutamente desmesurada en el bolsillo de los argentinos. Claro, en los canales, por ejemplo, en la nación más macri, que pregonaron la llegada de Milley y pregonan ahora y militan el ajuste, algunos se sorprenden, algunos se sorprenden por la desbocada de los precios. Escuchalo. Otra de las cuestiones que es importante es que una parte que está dentro del Banco Central y otra parte de ese sobrante está afuera. La inflación todavía no se terminó de manifestar y la inflación potencial es la que viene en la Argentina. Combustibles, prepagas, alimentos, se va a sumar en el corto plazo, como bien charlábamos acá, todo lo que tiene que ver con las audiencias públicas que se convocan para el 8 de enero para determinar aumentos del gas. También hay que estar muy, pero muy atento a los pícaros de siempre. Y vos decís, si los tenían con el cepo, los tenían con el corral, los tenían con el precio cuidado, los tenían analizándoles hasta el último movimiento y no aumentaban. Ahora que son libres, ¿aumentan por si las dudas? ¿Hay cierta conciencia respecto de responsabilidad institucional? ¿Cuál es la razón para que una empresa de alimentos aumente en 5 días un 230%? ¿El dólar? ¿Lo que no lo dejaron hacer? ¿Lo que querían y buscaban y no hicieron? Bueno, cuidado muchachos. Bueno, eso de que no aumentaban, no es así, porque aumentaron ahí con precio cuidado. Y el cepo, hay que recordarle, sigue vigente en la República Argentina. El cepo sigue vigente. Y los impuestos que prometían que no iban a aumentar, han aumentado impuestos. Así que, muchachos, me parece que los han engañado en la tesitura que vienen defendiendo. Gato, te sumo dos definiciones de hoy porque estuvo el presidente de la Unión Industrial Argentina con el ministro de Economía, Luis Caputo. Nuevamente reafirmó el ministro de Economía, se liberan todos los precios y ahora el gobierno además va a ir por la ley de abastecimiento y por la ley de góndola. Eso es bochornoso, porque ahí chau, ahí olvídate de que alguien los controle. Nadie los va a controlar. La ley de góndola, que era una excelente ley, que lamentablemente, lamentablemente, como lo dijimos acá, siempre soy un gran defensor de la ley de góndolas, el gobierno anterior no tuvo la autoridad para aplicarla como se debía aplicar. Claro, ¿a qué la van a eliminar si no quieren competencia? ¿Para qué? Para favorecer a los monopolios que nos van a pasar por arriba, que ya han llevado al kilo de azúcar en algunos supermercados a 1.900 pesos. Pero bueno, mientras tanto, te militan y qué bueno, ¿qué vas a hacer? Y no tenés para comer, y no tenés para comer. Y si tenés para hacer una comida, y tenés que hacer una comida, porque te militan el ajuste de una forma desvergonzada. Desvergonzada. Escuchalos. En un momento de emergencia, por ejemplo, cuando te sacan trabajos... Este de emergencia. Bueno, digo, hablando de nosotros, cuando te sacan un trabajo, te echan... Escuchame, chau, tenía una persona que me ayudaba en casa, no está más, tenía una persona que venía a hacerme el ver... Vivi, trabajando, ahora, cualquiera de nosotros se recorta. Sí, es cierto. En distintas medidas. Es cierto. Uno recortará la plataforma para ver películas. Otro recortará el auto, no lo uso más. Y otro, y ese es el que está grave, dirá, no hay desayuno o no hay almuerzo. Obviamente. Una comida por día. Obviamente. O sea, en distinto nivel, todos estamos recortando. Y el que recorta más adentro de su casa, dice, bueno, hago una... Esto te digo porque lo escuché, clase media, ¿eh? Sí, claro. Hago una comida fuerte en el día para todos. Bueno. Una comida fuerte. En general, elijo la noche para que los chicos se vayan, viste, a la cama y descanse mejor. Y después, durante el día, y vamos viendo. Es así. Es una realidad. Hay que aceptarlo. No nos tiene que dar vergüenza. Es decir, mirá, me estoy ajustando en un montón de cosas. Y está bien. Y se terminó. Y es así. Es la realidad. La verdad que da vergüenza ajena. De la forma en que se ríen de los que tienen hambre o que puedan tener hambre. Porque no es la solución una comida o un sanguchito a la cama. Es vergonzoso. Es tremendo. Estas declaraciones desde un escritorio cómodo, sin pensar que la gente tiene que definir que pasar hambre, son tremendas. O sea, la verdad que decirle que es lo mismo que dejen Netflix a que dejen una comida diaria. O sea, me parece que nunca les pasó. O sea, nunca pasaron por esto, sin lugar a dudas. Yo quiero hacer hincapié en que esto recién empezó, ¿eh? O sea, recién pasó una semana desde que Javier Mirey es presidente. Digo, para empezar a pensar cuál va a ser la argumentación a la pérdida de poder adquisitivo. Que evidentemente, si estamos solamente a una semana y ya adquiere los niveles que dicen los colegas. Bueno, cuál va a ser la argumentación dentro de un par de meses, ¿no? No, militar ya una comida diaria es difícil, ¿no? O sea, tener que salir a militar, que se coma una vez por día... Siendo Argentina además un país que produce alimentos, ¿no? Ahora, lo sumamos también... Gracias.